76 es noticia ahora, más de 85 menores, drogas y todo en una discoteca clandestina que Leslie Rosa se encuentra ahí en San Martín de Porras. Leslie, iniciamos viendo el tamaño de esta discoteca que parece que nadie se había dado cuenta, de clandestina no tiene nada. Así es, buenos días compañeros, así amanece de hecho este local, esta discoteca que hasta ayer nada más era escenario, excepto bastante grande de estas fiestas semáforos que regresan nuevamente y que permiten además que menores de edad tengan un acceso libre a gran cantidad de drogas. Estamos hablando de que se han encontrado 108 bolsitas de Tuzzi, marihuana, cocaína y más de 60 menores de edad que se encontraban en total vulnerabilidad, muchos de ellos bajo los efectos de estas drogas, del alcohol y muchos de ellos también que pues cuyos padres no tenían ni idea en dónde se encontraban. Lo que ustedes mencionan es bastante cierto, vean ustedes lo grande que es este cartel que menciona el nombre de la discoteca, Macumba Club, ¿verdad? Así es, una discoteca bastante grande y a nosotros clandestina, así es, no tenía licencia. Vamos a voltear ligeramente hacia la calle transversal para que ustedes vean lo grande que es esta discoteca, la dimensión, toda la pared negra que ustedes ven en imágenes es parte de esta discoteca que además es al aire libre, ¿no? Desde las redes sociales se promocionan estas fiestas en donde con un QR te permiten ingresar de manera free, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que los menores de edad, claro, no tienen dinero para ingresar, de repente para pagar este poder adquisitivo, entonces se les da estos QR, ¿no? Que, digamos, mencionan una exclusividad para que esos menores ingresen y aquí consuman esta gran cantidad de drogas, bebidas, alcohólicas. Nos llama la atención porque en la madrugada conversábamos con el alcalde de San Martín de Porres y él nos decía que tenían información de que esta discoteca funcionaba desde hace un mes y que han dejado que la policía pueda hacer sus investigaciones correspondientes porque la información inicial era que esto funcionaba como un punto de encuentro para una banda criminal, algo que no se ha podido confirmar, por lo menos en la intervención de ayer, pero nos damos cuenta que la fachada es clarísima y en las publicaciones es desde el 2023 donde se promocionan estas fiestas, sí. Y es importante las fechas que estás mencionando porque queremos comentar con los televidentes, las personas que en este momento nos acompañan en su sintonía, vean las características de esta discoteca, Fátima, tú no me vas a dejar mentir, mira la inversión que hay, un escenario, hay mesas, hay estos espacios separados para que la gente pueda estar en grupos, los box están ahí, toda una inversión que ha tomado tiempo montar y como tú nos venías comentando, la información que nos alcanza la policía es que ellos andaban detrás de una banda criminal y cuando consideran que este es un punto de encuentro, al caer, como se dice popularmente, cuando la policía cae en el operativo, encuentra toda esta discoteca, como vemos que no es difícil de escribir, están las luces, está toda la gente ahí, pero lo que más llama la atención es la gran cantidad de menores, en una hora evidentemente no solo inconvenientes, sino donde están expuestos a peligros como las drogas, esta droga tucia, ¿hace cuánto tiempo ha aparecido? ¿Por qué para la policía es altamente peligrosa? Además veo ahí el cartel, perdóname, que dice clausura temporal, o sea ni siquiera le pueden poner clausura definitiva, imaginamos que hay todo un reglamento que cumplir, pero esto no deja de ser un escándalo. Por supuesto, y sobre todo porque como ustedes mencionan, la fachada es clarísima, el ruido que sale de este local también, todos los fines de semana, hemos visto publicaciones que promocionan eventos hasta los días jueves, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil creer que hace un mes recién se han enterado de la existencia de esta discoteca. Y lo que mencionabas también, ¿no? En la madrugada nos señalaban que iba a haber una clausura definitiva, sin embargo, a estas horas de la mañana vemos que la clausura es temporal. Según se nos ha explicado, es un temporal pero de manera, digamos, indefinida y bastará que las personas, los organizadores de estos eventos o los dueños de este local puedan resarcir todos los, digamos, daños y algunos requisitos que no están cumpliendo para que se le pueda otorgar una licencia. Y si reinciden en abrir sin ningún tipo de licencia, ahí sí procedería una clausura definitiva. Sin embargo, todavía no han sido tampoco identificadas todas las personas que están detrás, que son responsables. Durante la madrugada se logró identificar y detener al organizador del evento, que es César Abrán Delgado Aparicio, de 47 años, a dos trabajadores del local y también a una persona que es importante mencionarlo, Ángelo Roberto Artega Merino, de 25 años, porque esta persona sería, digamos, el dealer, quien repartía, quien vendía las drogas a menores en medio de estas fiestas clandestinas, compañeros. Sí, Leslie, no, y además destacar que no solamente el tamaño del local es interesante aquí, digamos, porque la, digamos, poca visibilidad que parecen tener las autoridades de este lugar, sino que además normalmente afuera de un negocio de su naturaleza hay bastante movimiento, ambulantes, vehículos de transporte, etcétera, etcétera, y además hay unas luces que ahorita de día no se logran ver bien, pero luces que iluminan la entrada de este lugar como cámaras de seguridad también. Lo que queríamos puntualizar, Leslie, es la información sobre qué delitos cometía esta banda sobre la que iba la Policía Nacional cuando termina encontrándose esta discoteca. Hablamos de microcomercialización de droga u otros delitos también. No se nos ha brindado demasiado detalle, pero el alcance que nos han brindado para no entorpecer también la investigación, porque se sigue detrás de esta banda, se creía que iban a encontrar algunas personas que portaban armas, que estaban relacionadas un poco al tráfico ilícito de armas y otro tipo de delitos que más adelante seguramente en cuanto ya se logre la captura de esta banda criminal se nos va a informar. Sin embargo, escandaloso, como ustedes mencionan, no es poca cosa. Estamos hablando de 85 menores de edad que se encontraban al interior de esta discoteca clandestina consumiendo drogas, consumiendo alcohol y en un estado de vulnerabilidad bastante importante. Este es el caso, ¿no? Porque en otras situaciones hemos visto, encuentran a muchas personas prontuariadas o personas que cometen algún ilícito y algunos cuantos menores. Aquí han sido 85 menores de edad dentro de esta discoteca Macumba. Vaya nombrecillo, Macumba. Ahora, muéstranos por favor en los exteriores. Estamos cerca de una avenida. Este es un lugar retirado de San Martín de Porres como para que la municipalidad no se haya dado cuenta hasta anoche o algo extraño. Hay negocios aquí. Está pasando. Claro, hay negocios. Como bien dice Fátima. A ver, por favor, no sé si podemos mostrar con tu cámara, Leslie, todo el exterior de la discoteca. Sí, está, digamos, visible porque estamos en la cuadra 79 de la avenida Alfredo Mendiola. Estamos hablando de una avenida grande, muy concurrida, ¿no? Nueva avenida. Repite, hablamos del tamaño de este local. Alfredo Mendiola, cuadra 79. Es aquí en donde centenares, podríamos decir, de menores de edad, semana a semana venían a consumir drogas, consumir alcohol en medio de estas fiestas que no estaban siendo supervisadas por ningún adulto responsable, compañeros. Y como ustedes mencionan, ¿no? Ahí hay lucecitas, ahí los foquitos que están todavía pues a estas horas de la mañana apagados, pero el evento se prende, así que difícil que no haya sido de alguna forma identificada por las autoridades municipales, compañeros. Para esto sea punto final, Leslie, a una situación irregular, pero que lamentablemente se repite en todos los barrios de Lima y podríamos decir en las principales ciudades del país. Muchísimas gracias, son las 7 y 14. Hacemos una breve...